Lucho Díaz está mejor Aquí, uff ¡Hola muchachos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se jodió esto! Hola, ¿qué tal mis panas? Gracias por estar aquí Gracias por llegar a este videazo Como leíste en el título Vamos a hacer nuestro 1 vs 1 1 por 1 Como quieran llamarlo De los jugadores de Argentina Y de Colombia La final que se va a jugar Argentina-Colombia Aquí en Dindy Channel Muchachos Así que los invito el domingo El domingo estamos todos handy Y sin ser termos muchachos Vamos a ir diciendo ¿Qué jugador está mejor A día de hoy En la Copa América? ¡Hola, guau! ¿Vas a ver haciendo panoteo? Suscríbete Deja tu like Y empezamos Hola mis panas Estamos acá en el primer vs ¿Quién es mejor de estos dos? ¿Quién llega mejor a la final de estos dos? Déjamelo saber en los comentarios Para mí ¿Quién llega mejor de estos dos? Bueno, Camilo Vargas Es un portero que todavía No me da seguridad Y el Fribo A mí no me cae bien el Fribo Se nota, se nota Pero para este tipo de partidos Creo que me quedaría Más con el Dibu Martini Porque Camilo Vargas No me genera seguridad A Colombia no le han llegado tanto Y las veces que le han llegado Camilo Vargas ha respondido bien Pero a mí todavía No me engancho a Camilo Vargas Y el Dibu No ha tenido mucho Ha tenido O sea, no ha tenido tanto protagonismo Como en otras ediciones De la Copa América Como en la última que jugó Donde aparece En lo que él es bueno En los penales Y en los penales Apareció contra Ecuador En cuartos Y le fue bien Y gracias a él También están aquí Así que Si me toca elegir A uno de estos dos Para el partido tan importante Que se viene el domingo Creo que Me quedo con el Dibu Me duele el pecho Bueno, ahora seguimos Con los laterales derechos Bueno, yo creo que Estos van a ser los laterales De la final No sé En Colombia Está expulsado Muñoz Que Muñoz Sin discusión Es el mejor lateral derecho Desde esta Copa América Así que Creo que va a jugar El Santi Arias Y Montiel En Argentina Que también se dice Que por ahí Tampoco sea titular Pero bueno Ya ahí no me voy a meter Voy a poner estos de aquí Que fueron los titulares O fueron los reemplazos De los titulares En el partido Especialmente Santi Con Uruguay Y ¿Con cuál me quedo De estos dos? Yo creo que Luis Díaz Se lo va a bailar a Montiel Ay Dios mío Anulo Mufa Pero si me toca Escoger entre estos dos Como es el video Entonces creo que ahorita Llega mejor Montiel Además de que Santiago Aria Ha entrado en el segundo tiempo Creo que este es el segundo partido Y si voy a la final Sería el tercer partido Que juega Entrando desde la banca Y esta vez va a ser titular Así que pues la verdad Más recorrido Llega Montiel Seguridad Ahorita a este nivel Los dos No me da seguridad Ninguno de los dos Pero me quedo con Montiel Me quedo con Montiel Bueno ahora seguimos Con la posición De defensa central Bueno Yo a estos dos Si me toca elegir Para un once Que yo tendría Me toca Yo escogería estos dos Si me entiendes Para mi defensa Que sean estos dos Pero Como estoy escogiendo Posición por posición Me aparecen estos dos En la misma posición En las tablas De diferentes páginas Que vi Así que Entre estos dos ¿Quién está haciendo mejor Copa América? Davinson Sánchez No leo ningún tipo de lloro Davinson Sánchez Que siempre lo pute yo En este canal Y ahora Davinson Sánchez Me está cerrando la trompa El Cuti Romero Perro Solo patada 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 Amarilla Patada Amarilla Patada Amarilla Patada Así que Es buen defensa Pero él pega mucha patada Y Davinson Sánchez Está jugando mucho mejor Especialmente en Colombia Jugar bien en Argentina Fácil Jugar bien en Colombia Difícil Tremendo termo Pero bueno Muchachos Está jugando mejor Davinson Sánchez Además lleva varios goles También lleva creo que Un gol o dos goles Y el Cuti Romero Pues buenos días Así que No le doy oro Cualquier tipo de lloro En el chat No le doy oro Seguimos con la posición de defensa Carlos Cuesta Y Lisandro Martínez Yo aquí bueno Carlos Cuesta Es un defensa Con mucha proyección No ha tenido tanto protagonismo Ahorita con Colombia Ha estado bien defendiendo Lisandro Martínez En su club En su club Bueno viene así Pero en la selección argentina Se convierte Además le hizo el gol A Ecuador Muy bien Yo me quedo aquí Sin ser termo Con Lisandro Martínez Creo que entre estos dos Sale perdiendo Carlos Cuesta Y pues creo que Ahorita llega mejor En mejor momento Llega O está haciendo mejor Copa América Lisandro Martínez Así que ahí Si ven Parcial muchachos Se acepta Se acepta Cuando mejor es No pasa nada Se dice No pasa nada Bueno seguimos Con la posición de lateral izquierdo Tagliafico Y Mojica muchachos Yo a Mojica Mojica que la rompió Toda con Uruguay Pero Yo me voy a quedar Con Tagliafico Tagliafico Creo que viene Mantener una constancia Con la selección argentina Mojica viene siendo Titular suplente No tiene una regularidad El otro día Le salió un partido excelente Pero Mojica todavía Creo que a Mojica Le cuesta todavía Consolidarse Como un buen lateral Izquierdo No creo que todavía Tiene un partido bueno Otro malo Si me entiendes Muy irregular Así que Ahorita Creo que llega mejor Tagliafico Ojalá Mojica Me tape la boca Y mete un golazo Vamos Mojica Mojica chucha Bueno vamos al medio campo Muchachos Aquí Uff Se puso rico esta parte Aquí se viene la lloradera Muchachos Pero ustedes saben Que aquí no hay Ningún tipo de discusión Yo lo tengo bien claro Muchachos De Paul De Paul jugó bien Contra Canadá Lerma Viene jugando muy bien Esta Copa América A pesar de que fue Pulsado un partido No no Pulsado no Fue por la acumulación De amarillas Se perdió Un partido Lleva dos goles En la Copa América No se puede leer No creo que alguien No creo que alguien tenga duda Aquí Creo que actualmente Llega mejor Y espero que juegue Porque el otro día Se lo he lesionado Contra Contra Uruguay Richard Ríos Pero creo que aquí Muchachos Ven tiembrando Ven tiembrando Ven tiembrando No hay duda No hay duda Muchachos No hay duda Enzo Fernández Jugó bien Contra Canadá Y eso que bueno El resto de la Copa América No se Pasó desapercibido Contra Canadá Apareció Espero que no aparezca Contra Colombia Y que juegue Igual como jugó La fase de grupo Contra Colombia Repite Repite Enzo Enzo Fernández Para mí Flojita Copa América Ven tiembrando Está jugando mejor No le doy lloro John Arias Y McAllister Creo que John Arias No ha tenido una buena Copa América Ha hecho el trabajo sucio Ha hecho el trabajo Tras bambalinas McAllister Ha sido protagonista Desde que empezó La Copa América Uno de los mejores jugadores De Argentina En esta Copa América Así que aquí no se lee Lloro McAllister Llega mejor Que John Arias Para la final John Arias Incluso fue sacrificado Por la roja Que le sacaron a Muñoz Lo pusieron a John Arias Y creo que McAllister Viene bien Jorge Mete peligro Mete pase Se para bien En la cancha Observa todo Este man A este man Le tengo miedo El domingo Así que pues Creo que McAllister Llega mejor Que John Arias En este caso Llega mejor A mi equipo McAllister Seguimos muchachos Milucho Frías Con Di María Creo que Di María Es un crack Di María es un crack Pero creo que No lleva una excelente Copa América Igual que Lucho Día A pesar de que lleva Dos goles Creo que lleva dos goles Lucho Día También no lleva Una excelente Copa América Pero ha trabajado Ha metido más Y creo que De estos dos Para una final Yo llevaría Lucho Día Creo que Lucho Día Está mejor Y yo escojo Lucho Día Entre estos dos Al día de hoy ¿Cómo están los dos? Los dos Lucho Día está mejor Muchachos Eso es ¿Quién está mejor de estos dos? Lucho Día está mejor Y ya Sigan viendo Muchachos Ay, 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 ay Se jodió esto Muchachos Messi Y James David Rodríguez ¿Alguien tiene duda? Muchachos ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien tiene algún tipo de duda? Porque yo se las aclaro aquí Yo les aclaro las dudas Muchachos Todos sabemos que Messi No está en su mejor momento Claro que sí James Mi jajajajajajaja James está jugando mejor El mejor jugador de la Copa América MVP en todo lado Espero que siga en su prime Hasta el final Vamos real Creo que Messi A pesar de que hizo gol Contra Canadá No está jugando No viene bien Y el que no acepta eso Ya porque es un termotanque Ya es Hinchas del Barça Que ya es cerrado Que no puede James está jugando mejor Y espero que siga así Bájame Prime 2014 Muchachos El mejor 10 horitas es ese No se puede leer yo Por último muchachos Tenemos a la araña Que pica 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 Julián Álvarez Con John Córdoba Muchachos ¿Cuál es el mejor 9 De estos dos actualmente? Yo creo que Julián Álvarez Sin ningún tipo de duda A pesar de que John Córdoba Viene jugando muy bien En la Copa América Creo que Julián Álvarez Es un jugador ahorita Que para Argentina Es insustituible muchachos Y llega mejor Llega haciendo gol Llega moviéndose rico Baja Recupera balones John Córdoba Aprieta Pelea arriba Son jugadores que tienen Características diferentes A pesar de que juegan En la misma posición Pero creo que de estos dos Me quedo con Julián Álvarez Muchachos Muy bien Sin ser eterno muchachos Julián Álvarez está mejor No se lee lloro Bueno mis panas Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado ¿Qué te pareció ese verso? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Déjamelo saber ahí en los comentarios Yo siento Invasión Geek Recuerden que el partido Lo estaremos reaccionando en vivo El domingo aquí Y más en el tercer puesto Vamos Colombia Viva Colombia Viva Pacao Espero que sea un partidazo Suscríbete Nos vemos